2 Por aquí lo doy mucho, vamos a ver un video que tu vienes y mi balónnde está? aient allí yo lo puse ay mi madre que fue ahora No, 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 tú estás raro. Ay, Dios mío. Pero el bolón estaba ahí, parece que ese tipo no lo llevó. Ay, tú lo puedes vender en este base, tú se lo llevas, tú un bolón, Dios mío, se lo llevas. Esa no se dio ni cuenta que yo le quité este bolón. Qué buena. Gracias a mí sube el poder. Qué buena tú estás. No se puede poder, eso es lo mejor que hay en este planeta. Y fue gracias a Dios que yo lo conseguí. Aunque yo, en vez de quitarme el hambre, me va a dar más hambre. Voy a ver si consigo otra cosa. Demasiado tarde, bolón. Yo no sé salir y compro esta vejiga para que yo se la sople. Como que yo soy muchacha para estar soplando vejiga. Ella la compra para dejarla ahí, para que yo sea sople. Claro, yo soy una carajita. Ya pide, déjame ponerle esta piedra. Para que no se me vuele la vejiga. Déjame esperar, ella ya casi está liberada. Ay, ¿y la vejiga? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por la vejiga se están perdiendo. Por la vejiga se están perdiendo. Bueno, yo la puse ahí, la vejiga. Y ya no están ahí. Ay, Dios mío. Voy a tener que yo comprar vejiga ahora para darle salón. Vejiga, ¿sabes? Porque ya no están ahí las vejigas. Ya me ha comprado. Mira. Gracias a mi superpoderes lo conseguí. Vej. Pero si yo, yo dije que iba a comer algo. Pero y esto? Yo no me lo voy a comer. Bueno. Como esto no vale la pena. No, 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 no. Aquí nadie le va a molestar a mí. Ya me sentaron aquí. Como dice. Está bien así. Está bien, mira. Ay. Oh, no, no, no. ¡Suscríbete! ¿Quién sería ese? ¡Diáñez! 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 Ahora sí, yo que venía con la cuchara y dedo, a comerme con flem. ¡Diáñez! 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 ¡Qué bueno! Yo pensabas que había más, ¿eh? Gracias a mi superpoder. ¡Qué rica la vida! ¡Diáñez! mmm bueno, por qué es lo que está pasando yo compro un pica pollo y se desaparece compro una pizza y se desaparece uno no puede ahora comprar nada bueno, de ahora en adelante si compro una pizza me la como ahí mismo un pica pollo me lo jarto ahí mismo un refresco me lo hago ahí mismo porque todo se está desapareciendo hay como algo raro en este mundo ahora y yo no sé lo que es pero en las noticias no suben nada pero si uno hace cualquier vaina algo chismeando eso se ve la noticia o los vecinos están chismeando en el barrio eso es lo que yo digo entonces se está desapareciendo la comida y nadie dice nada todo el mundo callado claro, es que le da miedo hablar a la gente ahora porque se está pidiendo la comida eso nadie lo dice pero Dios mío yo tengo que comprar algo por Amazon ¿qué voy a hacer yo? déjame pensar que voy a comprar yo por Amazon un control ah, una cámara muchacho ¿y dónde tú estabas? ¿cómo tú llegaste aquí? yo vine caminando caminando oye, mira, te voy a decir algo está pasando algo se está desapareciendo la comida ten cuidado se está desapareciendo la comida tú te llamas a hablar duro muchachos no te escucho me robaron un conflé que yo tenía ¿te robaron un conflé a ti? sí yo no te oigo habla duro ¿qué me ha robado un conflé? muchachos no te entiendes no te escucho si oye se está perdiendo todo yo no sé lo que está pasando en este mundo yo no compro una pizza en estos días y cuando voy a buscar cuando yo voy a buscar una cuchara vuelve a tomar se me ha desaparecido está raro, está válido no sé lo que vamos a hacer con la gente ahora mírame yo te voy a decir algo si tú compras algo falta te lo di una vez porque esto está raro esto está raro mira, a ver, espérate déjame pensar una vaina que voy a pensar que quiero comprar una cámara para vigilar a la gente una cámara sí, voy a comprar una pero ven acá ay, Dios mío hasta la gente está desapareciendo si ahora ay, Dios mío voy a tener que comprar voy a comprar un equipo de cámara eso yo voy a hacer un equipo de cámara voy a pedir por Amazon para ver quién se está comiendo todo y voy a comprar un pica pollo y una pizza para que llegue porque algo está pasando ay, Dios mío ¿viste? ya tengo mi obra ay, sí me voy a ir para mi casa voy a pedir un equipo de cámara ahora yo ay, papá, Dios mira, Luz me va a hacer me coger la parte ¿me dice? que vaya para el torneo compré esta gomita y y me deja esperando me dijo a las 5 y ahora esto son las 6 y 21 no, pero para el torneo me echaron la bota y me hizo un bombón a la pica y ahora esto ay, mira la gomita que estaban ahí vengo a matar sucia bueno, y no llegó no, no fue para aquí las gomitas se desaparecieron cogieron paso pero ya no caminan ay, se salió ay, ay, la iba a matar este ahí sí comprate la gomita ya ay, tú no sabes muchacho lo que me pasó yo te estaba esperando tú me dijiste a las 5 ahora que estaba pero ven ya dame la trenza tú no, oye yo puse la gomita ahí se desaparecieron lo primero que te dije se está desapareciendo todo no tenía que soltar la baña oye yo le dije a usted que llegara temprano no, mi cuerpo y que sabía yo que si se iba a desaparecer pero fue lo primero que te dije que la cosa en este mundo se está desapareciendo bueno, yo no sabía que se iba a desaparecer pero lo que tú me dijiste verdad estaban ahí cogieron yo no sé si fue aparte no sé que es corta y se la llevó de ahí y ahora yo ni cuenta me di y ahora mi cuarto para la gomita es donde se perdieron pero esos son 25 pesos tú puedes comprar yo pero como quiera como quiera compra otro mira yo voy a comprar otro yo voy a comprar otro en el colmado tu santísimo no, pero papá Dios con problemas de él que se quedó para allá yo le dije a él que llegara temprano acción y que gomita por esto gomita de peinada yo pensé porque esto era gomita de comer mira eso coco ah no eso no se come eso es gomita para hacer tren ya creo yo yo no voy a hacer nada con esto si le hicieron es cometible yo me la como pero hey nunca olvides irte sin darle like activa la campanita y suscríbete dale like si tú quieres ver la próxima parte y suscríbete Gracias.